Buenas tardes, es un placer saludarte de esta linda ciudad de Chiclayo para contarles que en este momento le están dando un plato recordatorio y además una camiseta que ha sido firmada por todos sus compañeros a Reinaldo Cruzado Reinaldo Cruzado se va el día de mañana a Lima porque el día miércoles está viajando a Europa para incorporarse a su nuevo club, el Quievo Verona hay un gran ambiente, una gran expectativa para lo que va a ser el partido en breves minutos entre Juan Aurich y la U un Juan Aurich que de sumar de a tres se estaría acercando mucho a Alianza Lima que hoy empató con Unión Comercio por el lado de la U, obligado a sumar